¿Qué es los implantes dentales? Los implantes dentales son raíces artificiales que están hechos de un material llamado titanio. Estas raíces artificiales sirven para suplantar algún diente o varios dientes perdidos en la cavidad bucal. Se pueden colocar en la región maxilar o en la región superior y en la región mandibular o en la región inferior. Existen varias formas, la mayoría son de una forma cilíndrica, una forma cónica. Y por supuesto existen muchas marcas en el mercado que lo que tratamos con este objetivo de tener varias marcas es poner siempre la mejor que esté disponible. La colocación de los implantes dentales se realiza bajo anestesia local con sedación intravenosa. O sea, la sedación intravenosa es un procedimiento que se realiza en un consultorio dental, en el sillón dental, con una colocación de un catéter intravenoso donde se administran medicamentos que hacen que el paciente esté relajado y tranquilo para que no tenga ningún tipo de experiencia de miedo, de sensación de pánico. Y además administramos anestesia local que es lo que hace que entuma solamente el área que estamos trabajando. La colocación actualmente en la época moderna se realiza a través de un concepto llamado cirugía guiada. La cirugía guiada tiene como objetivo el no realizar cortes en la encía que hace ya algunos años se realizaban. Y esto, al no realizar cortes en la encía, provocamos que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida, sin inflamación, no hay heridas prácticamente en la boca. Esta realización de la cirugía tridimensional o de la cirugía guiada se realiza por medio de una tomografía dental y a través de esa tomografía se planea el implante en un software especial y se imprime en una impresora tridimensional una guía de implantes. La guía de implantes es la que nos va a permitir colocar el implante en la posición perfecta y en la posición exacta y así aprovechamos también la poca cantidad de hueso que tengamos. También la ventaja de la cirugía guiada es el hecho de no tener riesgos anatómicos con las estructuras anatómicas que existen en el maxilar y en la mandíbula. Los beneficios de los implantes dentales están basados prácticamente en devolver al paciente la funcionalidad y la estética. Devolver la funcionalidad y la estética se refiere a colocar dientes donde antes no existían. También da mucha calidad de vida en cuestión de los pacientes geriátricos, en los pacientes ya de la tercera edad, que no son capaces de utilizar las llamadas placas totales. A través de los implantes dentales podemos anclar esas placas totales y que tengan una buena retención, ya que muchos de los problemas de las placas dentales es la caída de la placa y la movilización, que eso conlleva a tener que usar pegamentos que la mayoría de las veces es desagradable. Entonces, realmente la ventaja de colocar un implante es también el hecho de no tener que realizar puentes dentales. Los puentes dentales consisten en desgastar dos dientes vecinos para restaurar uno de en medio que esté perdido. Esto, pues al momento de poner el implante no es necesario desgastar los dientes vecinos si conservamos dos dientes con buenas condiciones de los dientes que están adyacentes a donde está perdido el diente. De desventajas realmente más bien serían cuestiones de pacientes que fuman, que en Estados Unidos pues no está indicado colocarles implantes dentales. En pacientes con algún tipo de cáncer también está contraindicado. Sin embargo, en pacientes diabéticos con alguna otra enfermedad sistémica se pueden colocar perfectamente bien. Y desventajas como sí yo creo que no tienen ninguna. Los candidatos a este procedimiento de implantes dentales prácticamente es cualquier paciente. Esto me refiero, los únicos pacientes que no se pueden operar son pacientes que tengan un problema de inmunodeficiencia grave. Si hay alguna enfermedad que debilite el sistema inmune, ya sea leucemia, ya sea un paciente con VIH, pues es un procedimiento que está comprometido. De resto, se pueden operar sin ningún problema pacientes de la tercera edad, pacientes con diabetes controlada, pacientes con hipertensión se pueden también colocar implantes dentales. En pacientes niños es el único segmento donde no aplica. Se está recomendado colocar implantes dentales a partir de los aproximadamente 15, 16 años que el niño ya creció. Pero en el resto de la población son totalmente candidatos a la colocación de los implantes dentales.